Entonces, tenemos ahora calores intensos, fríos intensos y cataclismos, lluvias de tipo, lluvias casi casi bíblicas, porque es año 7, el juicio, bueno, no estoy hablando ni del juicio final ni del fin del mundo para que luego no se malentienda, sino que son cuestiones de verdad fuertes, cataclismos. Ahora sí, todo, el agua a todo lo que da, el calor a todo lo que da, es decir, la divinidad o la naturaleza no va a tener límites, como no hemos tenido límites nosotros con ella, es simplemente eso, nosotros no hemos tenido límites con la naturaleza, es el año del juicio de la naturaleza también para el hombre. Tú no tuviste límites conmigo, yo no voy a tener límites contigo, sí está muy fuerte. Alejandro, Fernando, amigo, ¿cómo estás? No lo puedo creer. ¿Qué te dijeron los números de este fenómeno meteorológico que casi acaba con mi Acapulco amado? Estoy muy triste, muy consternado, porque como buen mexicano, Acapulco es una referencia. Pues tu playa. Acapulco es, ya lo dijo Agustín Lara, ¿no? Acuérdate de Acapulco, ya lo puso Juan Gabriel en el más triste recuerdo de Acapulco. Acapulco es un referente y es uno de los puertos más preciosos del mundo. Es una joya del Pacífico, es un tesoro que tenemos todos nosotros y es como que todavía el anhelo, ¿no? El referente de, tienes cierto nivel económico, has triunfado en la vida, te vas a Acapulco, ¿no? Es el referente, es algo que nos duele. Y muy tristemente este video que acabas de pasar, y hay otro que subí en mis redes donde hablamos de la luna azul, que te decía que la luna azul anunciaba agua y viento como nunca se había visto. Y este huracán demostró algo que nunca se había visto, ha sido el más destructor en la historia. Entonces, así como pasaron y me hicieron el favor de pasar este video y otro que está en mis redes sociales en Instagram, cuando hablamos de los efectos de la luna azul, dijimos que era el año de los cuatro elementos, ¿te acuerdas? Año siete, año de juicio. Y te dije, nos van a azotar las explosiones, pero falta que nos azote el agua y el viento y la tierra. Entonces, los tres se juntaron y como lo habíamos interpretado, va a ser una situación cataclísmica, apocalíptica, de tipo bíblico. Y las imágenes que nos están mostrando, de verdad, que son preocupantes, son alarmantes. No, 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 es una cosa espantosa esto. Ahora el mensaje de todos es el calentamiento global, hagamos conciencia, la naturaleza, justamente lo que acaban de pasar. Cuando tú me preguntabas aquí y me decías, amigo, que es una palabra que yo te agradezco y te tengo en muy buena lid. Con mucho cariño. Y me decías, ¿qué viene para este año siete, dos mil veintitrés? Y yo te decía justamente esto. Oye, y que yo te decía, oye, ¿y no hay una buena noticia? Pues es que muchas personas dicen que somos fatalistas, que vendemos histeria colectiva, pero no es así. No, 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 de ninguna manera. Y las personas que están conectadas en este momento, a las cuales les agradecemos y les agradezco el seguimiento, saben que no va por ahí, sino que los números son exactos. No te mienten. Cuando tú sacas cuentas y alguien te hace un fraude, los números son los números. Y tienen que cuadrar, porque tienen que cuadrar. Y si algo no cuadra, entonces o tú o la otra persona hizo un mal movimiento. Claro. Pero tienen que ser exactos. Y es lo que nos señalan. Entonces, les había comentado precisamente eso, que ya no son huracanes, que ya no son ciclones, que ya son cataclismos. Entonces, que hiciéramos caso. Eso que le pegó a Acapulco es un cataclismo, estamos de acuerdo. Y no solo el video que pusieron. Si ustedes visitan todas las participaciones que he tenido aquí con el señor Gustavo Adolfo, lo hemos anunciado desde el principio. Ya tiene el otro video. A ver, vamos a ver el otro video de la luna azul, me parece. Échale. Él es Alejandro Fernando. Entonces, tenemos ahora calores intensos, fríos intensos, y cataclismos. Entonces, las lluvias torrenciales de ayer y de antier, y que van a seguir habiendo en estos días próximos, son provocadas por la luna azul de septiembre. El último elemento que nos va a azotar, ya nos azotó el fuego, ya nos azotó la tierra. Esta luna llena, definitivamente, México es un país lunar, los movimientos de tierra para Sudamérica. De México hasta la Patagonia, todo se va a sacudir, porque fue una luna muy poderosa. Eso, la tierra y el agua. Entonces, los ciclones, el viento, los maremotos, las lluvias torrenciales, van a ser, digamos que esta luna es anuncio de eso, y anuncio de un invierno, y que es un ciclón. Nos deja, ustedes lo vieron en el ritual que hicimos en estas dos noches, se dijo que era agua y frío. Entonces, las lluvias torrenciales de ayer y de antier, y que van a seguir habiendo en estos días próximos, son provocadas por la luna azul de septiembre. El último elemento que nos va a azotar, ya nos azotó el fuego, ya nos azotó la tierra. Esta luna llena, definitivamente, México es un país lunar, los movimientos de tierra para Sudamérica. De México hasta la Patagonia, todo se va a sacudir. Porque fue una... Desafortunadamente, Alejandro Fernando, tuviste razón. Y lo dices bien, desafortunadamente. Así es, así es. Es un papel determinado, pero estamos llegando a un tiempo en el que se unen estas situaciones. Entonces, el que tú, siendo la persona que eres, como eres, como muchos te conocemos, me brindes también el espacio y la oportunidad de estar aquí. Es porque estamos viviendo un tiempo en el que se requieren estas situaciones. Oye, Alejandro Fernando, a ver, ya pasó lo de Acapulco, que fue un cataclismo, fue... No es algo que da calor al corazón, como siempre les digo. Es calentosa. No sé tú, pero yo cuando vi las imágenes sí me solté a llorar, porque creo que la mayoría de las personas que, afortunadas económicamente o no económicamente, la mayoría de los mexicanos, como dijo Juan Gabriel, tenemos un recuerdo de Acapulco. Yo sigo el lado, sigo el lado con eso de Acapulco. Tenemos un recuerdo de ese puerto maravilloso, que no vamos a hablar de historia, pero que bueno, desde el siglo dieciséis fue uno de los primeros puertos que avaló la corona española. Cuando llegaba la NAO de China, los primeros lugares a donde llegaba todo lo nuevo. Ahora sí que toda la falló. Toda la falló, claro. Desde aquellos tiempos, era Acapulco. Y de Acapulco viajaba a Veracruz. Y de Veracruz llegaba a otros lugares. Entonces llegaba la seda. Todos estos vestidos espectaculares. Todos estos materiales que venían de China. El primer puerto que se abrió para tener comunicación con Asia. De verdad que es tristísimo. Y yo quisiera, y se los digo así honestamente, así como los videos que ustedes vieron de las alertas, quisiera llegar a perfeccionar esto que ustedes ven aquí, para llegar a decir, cataclismos naturales, cuidado, estado de Guerrero. Cuidado, estado de Veracruz. ¿Se puede eso? De verdad, como decía una actriz, siempre la cito, me lo pueden creer o no me lo pueden creer, no cambia nada. Yo vivo trabajando para eso. Sea planeado, porque también las cuestiones naturales están siendo manipuladas. Eso no lo podemos negar. Sea manipulado o no manipulado. ¿Cómo, Alex? A ver, explícame eso. Bueno, sabemos que hay ya diferentes herramientas y hemos evolucionado tanto que podemos no controlar, porque eso jamás lo va a poder hacer el hombre, pero pueden manipular, fíjate lo que te estoy diciendo, no controlar, pero sí tratar de manipular las cuestiones naturales. Eso es muy grave. Yo no estoy diciendo que esto fue provocado, no lo estoy diciendo, pero el que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que escuche, y es cuando estas palabras también resuenan. Después de tantos siglos, vienen a resonar en este momento. Entonces, yo sigo trabajando, y se los repito, me lo pueden creer, no me lo pueden creer, no cambia nada, en tratar de llegar a decir cataclismos naturales, como lo dijimos aquí, lluvias torrenciales, vientos tremendos, cuidado, Acapulco, Guerrero, cuidado, Yucatán. Te voy a confesar algo, yo no es que vea las cosas, yo no soy vidente, y los que son videntes tendrían la obligación de decir en dónde va a suceder esto. Pero yo tenía mis dudas. Oye, ¿y los videntes sí ven algo? Yo no sé, porque yo no tengo la gracia de ser un vidente. Para ser un vidente tienes que tener, para empezar tienes que ser una persona o un ser elegido por la divinidad, para que la divinidad te revele a través de sueños, mensajes, apariciones o visiones lo que va a suceder. Pero yo estaba dudoso entre Yucatán y Guerrero. ¿Por qué no podemos decir estas cosas? Porque yo todavía no tengo preparado algo que sea certero. Y sigo trabajando en eso, yo creo que me voy a morir en el intento, pero vamos a seguir dando, tú como periodista sabes que la labor de un periodista es evidenciar, demostrar, enseñar y tener el valor para a veces decir lo que nadie dice. Y esto tiene que ver mucho con el periodismo, ¿por qué? Porque es el momento en que nuestros mandatarios tienen que demostrar la capacidad que tienen para responder al pueblo al que le prometieron tantísimas cosas. Y no es que yo esté a favor de ningún partido, pero es algo doloroso, es algo indignante y es algo tremendo lo que está sucediendo. Entonces, es el momento en el que mandatarios, líderes, líderes de opinión y todo aquel que se jactó en algún momento y pidió que el pueblo lo elevase, tiene que demostrar. Y como dijo el gran maestro iniciado, derrumba el templo y yo lo construyo en tres días. Bueno, obras son amores y no buenas razones. Claro. Las palabras se las lleva el viento. Y no por nada estamos pasando por esto. ¿Qué habíamos anunciado también aquí, Gustavo? Los precios y la inflación tremenda. Correcto. Que se iba a encarecer todo, que iba a haber desabasto, pero que afortunadamente México siempre está, y se los dije aquí, ahí están los videos, caro, pero vamos a tener con qué. Entonces, esto es un anuncio de cómo puede terminar el continente americano. Tanto que...